¡Diablos! 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 Toluca FC agradece a... Chevrolet, find new roads. Corona, la pasión manda. Toluca Banamex, la tarjeta de los Diablos Rojos. Wonder Armor, protege esta casa. Coca-Cola, destapa la felicidad. AeroMéxico, vamos por el mundo Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca Siempre Diablos, Siempre Rojos Acabo de coronar en Toluca En una campaña que resulta brillante Siempre Diablos, Siempre Rojos Es la función del mundo mexicano Siempre Diablos, Siempre Rojos Título de los Rojos El Toluca es campeón, escuche usted los ecos del infierno Ya comenzamos Diablos Rojos TV El programa oficial del Toluca Fútbol Club Seguimos revisando el claustro a 2018 Y como siempre la convivencia entre aficionados y nuestro equipo Se hace presente Comenzamos El aplauso de él Presentamos Los gritos para ellos Concentrar Él es Nuestra defensa Para el número 3 Respondamos a Santiago García Una más Muy lindo, la verdad que me sorprendió toda la gente que hay La verdad que es algo espectacular que haya tanta gente apoyarnos Como todos los domingos muy bonito porque lo tenemos siempre tan cerca y siempre el estadio tan lleno Donde vamos a ir visitando también viene mucha gente Es una forma muy bonita de que ellos nos mantengan unidos como equipo y como ciudad también Hay una sensación muy linda, la gente te demuestra el cariño y es importante para nosotros Para el día a día, convivir con esto es muy lindo para nosotros No, bueno, lo que siempre remarcan, que le echemos ganas y que queremos ganar Ya me metieron presión y querían ganar el sábado, así que ojalá y podamos traer los 3 puntos de Puebla Y nada, contento, contento de convivir con esta gente tan linda No, eso, son sensaciones a encontrar, es que a veces a uno le hace bien estar acá con ellos, convivir con ellos Y sentirnos tan cerca como ahora, es una sensación muy linda para nosotros Es algo muy lindo para nosotros, igual que para ellos Yo me siento muy contento de estar con toda la gente que vino y me siento muy bien Es algo lindo que debemos también plasmarlo en la cancha, que ellos nos vienen a apoyar Y todos debemos darlo todo también por ellos Es una emoción muy grande, el poder no solamente verlos en la cancha como desenvolverse Sino también el que vean que nosotros, nuestra afición está con ellos Y que nos acercamos para poderles apoyar de este lado como afición Es muy bueno, nos permite estar en contacto con los jugadores Nos permite también ver todo lo que hace el Deportivo Toluca por la afición Y agradecerles esas oportunidades de podernos tener contacto con los jugadores Los tres son jugadores de mucha calidad Pero sobre todo creo que gran valía tiene en la delantera del Canelo por los goles que ha metido Aunque también Santiago es un gran defensa, lo ha demostrado en sus actuaciones Y no se diga de Leonel López en la media de contención, es muy buen jugador Somos diablos, somos rojos, somos ganadores ¡No, no, 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 no! Estadio Universitario UAM, clausura 2018 Globos de la vermelita Universidad Autónoma de Puebla Reciben a los Diablos, Rojos de Toluca Arbitraje de Fernando Guerrero, Alberto Morín, Cristian Espinosa Y Eduardo Galván Sábado por la tarde Sábado de fútbol Vamos Vamos Con el Toluca En el estado de Puebla Toluca suma Siete triunfos en la campaña Mueve ahora Leonel Toque de primera intención Allá va Quiñones Otra vez López Tiro gol 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 Toluca Presión por parte de Cercado Arrancona de Canelo Saca centro Remate Gol 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 Diabón y gol Muy contentos Gran mérito de los muchachos Fue un juego complicado Pero se trabajó bien en la semana Para poder ganar hoy este partido Ralgén Por lo tanto Cerrado Piñones И ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestros invitados a los Diablos. Me llamo Cristel Juno en Posa Serrano, soy procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes. Hoy vienen conmigo todos los niños en acogimiento residencial que están con nosotros en los centros de asistencia social del DIFEM, los albergues del DIF, y son nuestros niños que vienen hoy a echarle porra a San Toluca. ¡Venga, profe! Fíjate que a nosotros nos toca acoger residencialmente a niñas y niños, adolescentes también, de entre 0 y 18 años, de diferentes situaciones, maltrato, violencia sexual, violencia familiar, abandono incluso. Nosotros acogemos a estos niños sin cuidados parentales, es decir, sin figuras que representen sus tutores legales, y ejercemos su representación jurídica también. Algunos niños tenían inquietudes de querer venir al estadio, de convivir con los Diablos Rojos del Toluca, y tocando puertas, gracias a la directiva del Toluca, pues fue como se nos abrieron las puertas. Los niños necesitan experiencias, y que hoy vengan al estadio es absolutamente maravilloso, porque se llevan dentro de estos días que han estado en el centro de asistencia, pues con otro tipo de actividades, algo nuevo, algo diferente, les motiva, y les motiva, ¿por qué no?, a encontrar nuevos talentos. Hoy es un partido emblemático, les va a encantar la emoción que ya tienen, ver a los jugadores bajar del camión, que hoy estén tocando la cancha del Toluca, les emociona y la verdad les agradece, les agradece de todo corazón. En nombre de la señora Fernanda Castillo del Mazo, del director general Miguel Ángel Torres Cabello, y de todos estos niños que casi son ahorita un grupo de 35 chicos, les agradecemos de todo corazón, gracias por el espacio, gracias por dejarnos acercarnos, y que ellos convivan con sus estrellas favoritas del fútbol, de verdad, muchas gracias. En un momento regresamos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. ¡Gracias! Banamex presenta Banamex Wallet, una aplicación que digitaliza tus tarjetas de crédito Banamex en tu celular. Esta aplicación te permitirá pagar tan solo aproximando tu celular a la terminal punto de venta contactless. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación en tu celular, crear tu PIN de Wallet de 4 dígitos, agregar tu tarjeta de crédito Banamex Mastercard, activar la tarjeta de crédito en tu Banamex Wallet y listo. Haz VIP y ya, con tu celular en cualquier terminal punto de venta contactless. Y recuerda que tienes mayor seguridad, ya que tu PIN siempre es requerido para pagar. También puedes ver el historial de compras realizadas con tu celular. Con Banamex Wallet, disfruta de todas tus tarjetas de crédito Banamex Mastercard en tu celular. Lo que te convierte en héroe es tu insaciable set de power. ¡Laura, Laura, Laura! Powerade Ion4, formulado para recuperar cuatro de los iones que pierdes al sudar. Powerade, hidratando con power a los deportistas. Ya estamos de regreso en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Dos personajes hicieron diabluras en el infierno, Pat y Hades. ¡Pásele, pásele! ¡Tenemos tacos de chorizo! ¡Pásele, pásele! ¡Oigan el diablo, oigan el diablo! ¡Pásele, pásele! ¿De qué tenemos, mi jefe? Chorizo, bistec y campechanos. ¡Cherizo, bistec y campechanos! ¡Pásele, pásele! ¡Llévele, llévele! ¡Aquí invitamos! ¡Dos por uno los tacos! ¿Quién dice uno? ¡Un saludo! ¿Cuánto quedamos hoy, jefe? Un 2-1. ¡2-1! ¿Qué tal? ¿Ya están listos para el partido del día de hoy tan esperado Toluca contra Tigres? ¿Cuáles son sus pronósticos del día de hoy? Yo le apuesto un 2-0. 2-0. 2-1. ¿Nueve? ¿Nueve? Perfecto. ¿Nueve-cero o nueve qué? 9-0. 9-0. Muy bien, campeón. ¡2-0, diablos! ¡2-0, diablos! ¿Qué dicen los del tigre? ¡Pero que hay tigres, eh! Es lo que estamos viendo. Algo importante. La rivalidad se queda en la cancha y acá todos somos amigos, ¿cierto? ¡Claro! ¿2-0? ¿1-0? No sé si va a ganar Toluca. No, pues vamos a ganar. Hoy vamos a ganar. ¿Cuántos goles vamos a meter hoy? ¿3-0? ¿3-0? Sale. Con un 2-0 nos vamos. ¿2-1, de quién? De Toluca. De Zambuesa y uno de... ¿Qué dices de Quiñones? De Quiñones. Estamos festejando a la cumpleañera. ¡Ah, cumpleañera! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Véngase, véngase! Hoy por sedia de sus santos te las cantamos a mí. Tenemos aquí a los excelentísimos puros diablos. Estamos viendo que puros diablos rojos aquí. Ya se me juntaron los tres diablos. ¿Cuáles son sus pronósticos el día de hoy? 2-0, Toluca. Exactamente, 2-0, gana Toluca. ¿Pero quiénes son los goleadores? Los favoritos. Pedro Canelo y Quiñones. Quiñones y Fernando Uribe. Que nos diga tres jugadores que hayan jugado Tigres y Toluca. ¡Ay, caray, Tigres! ¡Tres! A ver, a ver, qué tan fanático es. Me la dejaste bien difícil ahora sí, me crucificaste. ¿Tres jugadores? No, ahí sí ya me dejaste ese mal. El hijo perdido de Hades, chiquito, es el Diablito. Bueno, te voy a hablar de los de Antaño. Tú me estás hablando de Tinoco, ¿no? De eso quieres saber, de Tinoco. Luego de este, Ayala, eso hablando. Luego, pues otro que está directamente, que ha visitado Lucas Lobo. Lucas Lobo, bien. Todo esas cosillas ahí, nada más. Conocedor. ¿Marcador? Ay, mira, está muy difícil, no me gustaría hablar, pero yo siento que el Toluca debe de ganar. Yo siento que 2-1, Toluca, ¿no? ¿Dóxiles? ¿Goles de quién, cargados? Goles del Gambueta y del Canelo. Pues me encontré a mi tía en el estadio. ¿Qué pasó, tía? ¿Y mi tía dónde lo dejaste? Ahí está. ¿Ahí está? Ahí está. ¿Nos va a tomar una foto? A ver una foto, tío. ¿Qué pasó, tío? Amigos, ganamos 1-0. El partido estuvo emocionante. Somos el líder general de la Liga MX. Por supuesto, Aves, como lo pudieron ver, fue un partido bastante reñido. Estamos aquí desde la bombonera donde se vivió a flor de piel cada minuto, minuto a minuto, todos los aficionados estresados. Al final, en segundo tiempo, el Toluca, como debe de ser, anotó gol. No se pierdan más del color y las diaboleras de Pat Carrillo y Hades. Por supuesto, también síganos en nuestras redes sociales como Toluca FC y en nuestra página oficial, tolucafc.com. ¡Suscríbete! 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 Para todos en la casa, el más especial es él porque él tiene un angelote. Él se da con la gente por su carácter y su manera de ser. Él, a pesar de no ver, trata de ayudar. A pesar de no ver, siente, se emociona en la casa cuando todos tenemos emociones. Llora cuando en la casa estamos tristes o pasó algo que todos nos entristece. Él se va a un sillón y empieza a llorar. ¿Por qué lloras? Hijo, es que estoy triste. Siente las emociones de todo nuestro alrededor. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! La historia de vida de mi papi, pues es que él nació antes de siete meses. Los doctores nos decían que no iban a ser, que mejor nos despidiéramos. Muchos en mi casa, en mi familia, le pedimos a Dios que nos lo dejara, lo íbamos a cuidar. Yo especialmente, yo me dije, yo me hago cargo de él, Dios déjalo, te cambio lo mío por él. Si es necesario que yo me vaya y él se quede, que él se quede a disfrutar de la vida. Si yo sigo aquí, es porque tengo que cuidarlo, es porque tengo que contarle, es porque tener que enseñarle, es porque tengo que educarlo. ¡Buenos días! Y él siente la emoción del estadio, de todos cuando gritan, siente la vibración y él la siente, así la vibración. Por eso está así, porque se emociona. Él me empezó a platicar de otro tipo de emociones que él sentía cuando la gente gritaba, cuando la gente se emocionaba. Fue como nació de que yo le empezara a platicar el partido, de cómo iba, de quién corría, cómo corría, qué hacían, hacia dónde iban. Y la emoción, la emoción más fuerte que hay en un campo de fútbol, que es el gol. Toda la gente está saltando y están agitando unas banderas rojas que trajeron y están sacando sus bufandas del Toluca, que dice 1917-2017. Un centenario de la historia del equipo de Toluca. Oye, qué buena onda, todos traen una nariz de payaso y llevan una bandera a todos los muchachitos que tienen síndrome de Down. Entraron al estadio caminando con una bandera en frente de los jugadores de Toluca, hijo. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! La tiene Toluca, hijo. Se la quita uno de los tigres, da para atrás. La tiene en el centro, se la pasa al otro, tira, remata, nada. Le pasó muy largo el tiro al equipo contrario. Hay como cinco veces más gente que la vez pasada que venimos al de las muchachas. ¡Diablos! 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 Todas esas voces son emociones, hijo. Salí de mi casa y luego venimos caminando, entramos y luego nos sentamos en la banca y me tiraron un gol. Pasa otro, casi vienen aquí enfrente de nosotros. Eso, eso, pases largos, que se vea bonito. ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Gol arriba! ¡Gol, Berto, Lujo! ¡Gol! ¿Qué sentiste, hijo? Emoción. ¡Gol, Berto, Lujo! ¡Gol, Berto! ¡Gol, Berto! Bien, director técnico. ¡Guota, campeón! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Bien por este gol! ¡Bien! 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 ¡Gol, Berto! ¡Hombre! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Felicidades, eh! Diles gracias a todos, mi hijo. ¡Gracias a todos! ¡Felicidades! ¡Gracias, eh! Entonces, ¿si te gustó el fútbol, hijo? Ahora bien. ¿Cuándo vamos a venir otra vez? Su historia de vida es muy grande. Él a nosotros, yo cuando le pedí a Dios que lo dejara, dije, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a guiar, y es al revés. Ya con los años, 11 años, yo me doy cuenta que nos guía a todos nosotros, no nomás a mí, a todos nosotros. ¡Olé! 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 ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Olé! 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 ¡Pepe! 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 ¡Toluca! ¡Toluca! ¡La, la, la! ¡Bravo, mi hijo! ¡Muchas gracias a los jugadores de Toluca! ¡Este día no la voy a olvidar nunca! ¡Claro! ¡Aplausos! ¡Toluca! ¡Aplausos! Morelia, fecha 15, Estadio Morelos a través de Diablos, Trabajo TV sábado por la noche con arbitraje de Fernando Hernández Pepe Santana, José López y Oriol Olvera aquí la visita de la escuadra malévola a los monarcas Morelia Toluca, dirigido por Hernán Cristante Mandarino allá va la escuadra diabólica él toca el espacio Reina, Reina ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Toluca! ¡Pedro Canelo! 80 minutos tiempo corrido en el Morelos 1 para Toluca 0, los monarcas Morelia Yo creo que el partido estaba más cómodo cuando éramos 11 contra 11 cómodo en el sentido de que había más juego cualquiera de los dos tenía la intención de de avanzar de lastimar entonces había más espacio mira obviamente sí tenemos en mente la liguilla pero también somos muy muy realistas muy cautos hay que ir día a día quedan dos partidos de liga y aunque estés adentro de la liguilla tenés que cerrar bien tenés que corregir cosas son dos semanas previas a la liguilla y dos partidos previos que hay que trabajarlos bien que hay que ir sumando que nada pulidos no se vayan ya volvemos a Diablos Rojos TV programa oficial del Toluca Fútbol Club todos necesitamos de alguien que nos inspire a cumplir nuestras metas hacer mejores que trabaje con nosotros para cumplir nuestros proyectos de vida para vernos triunfar día a día somos City Banamex con una nueva cara y un renovado compromiso para darte la mejor experiencia bancaria poniendo a tu alcance las herramientas más modernas para que estés más conectado y puedas construir un mejor futuro el cambio lo estamos haciendo nosotros pero lo inspiraste tú estamos invirtiendo para llegar más lejos que nadie somos City Banamex lo mejor de México lo mejor del mundo ¿qué tal, Vinton? órale, súbanse pero me ayudan con las cajas a mi ¡Gracias por ver el video! ¿Cuándo te vas? Ya no sé. ¿Por? ¿Irme a otro país? ¿Y si no funciona? Lo único que te detiene eres tú. Pero si te movieras, seguro aprenderías un nuevo idioma. Tal vez más de uno. Descubrirías que lo tuyo son los idiomas. Y alguien más también lo descubriría. Y le ayudarías a traducir a un jeque muy importante. Y terminarías viviendo en un palacio. Dentro de su propio palacio con la mujer más bella del mundo. Pero nunca lo sabrás si no te mueves. Ya lo decidí. Me voy. Desfronterízate. Corona. Todo con medida. Estamos de regreso en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Nuevamente nuestro equipo se hizo presente con la afición y convivieron en la firma de autógrafos. ¡Más que vivimos al mismo papá! ¡Aradio! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas tardes, por supuesto, a los jugadores ya llegaron! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! Creo que es importante convivir con la gente, estar cerca de ellos y agradecerles siempre que nos apoyan y que están aquí pendientes de las firmas. Todo bien, siempre apoyando, siempre deseando cosas buenas y es importante para nosotros saberlo. Nada más mandarles saludos a toda la afición y que estén pendientes, que sigan ahí al pie del cañón con el equipo y que les ofrecemos todo nuestro esfuerzo y compartimos todas las victorias. No se les olvide estar en el estadio, en el Nemesio 10, apoyándonos contra el Veracruz. ¡Arriba el Toluca! La verdad que muy contento siempre con todo el apoyo de esta gente, ver llegar a una firma de autógrafos y que haya mucha gente, la verdad que es muy padre para nosotros. Siempre dando sus palabras de apoyo, se les nota feliz a la gente de que su equipo va bien en el torneo. Y bueno, hay que seguir así trabajando fuerte para entregarles lo que ellos quieren que sea un título. Hola a toda la afición del Diablo, les invito el domingo a que asistan al estadio a las 12 del día, todos con su bofanda para apoyar al Diablo. ¡Saludos! Somos Diablos, somos rojos y somos ganadores. Somos Diablos, somos rojos y somos los ganadores, el único equipo. Somos Diablos, somos rojos, somos ganadores. Somos Diablos, somos rojos y somos ganadores. Te invitamos este domingo al partido contra Veracruz, no olvides tu bofanda. Te invitamos este domingo al partido contra Veracruz, no olvides tu bofanda. Te invitamos este domingo al partido contra Veracruz, no olvides tu bofanda. Ahora nos vamos al estadio Nemesio 10, exactamente en el auditorio de nuestro Museo Salón de la Fama, se dio la bienvenida oficial a la red de Escuelas Diablos Shonacatlán. Mi nombre es Emiliano Corti, somos la red de Toluca Shonacatlán. Ya hemos empezado nuestra actividad con los niños, muy contentos y bueno, a darle como dicen aquí. El fútbol per se tiene muchos valores que deben de inculcar en cada uno de estos nuevos talentos. Y para que esto se dé, para tener extraordinarios futbolistas y grandes personas, los papás también juegan un papel muy importante en su cancha, que tiene que ver con apoyarlos, la alimentación, llegar temprano, los buenos hábitos, porque queremos realmente formar una comunidad positiva. Ustedes, papás, que con su apoyo todo esto es posible. Gracias por su confianza, por su apoyo, por ser pilares de esta familia, porque al final estamos aquí como familia. Para ustedes, chiquitos, tengan la seguridad que van a encontrar con el Deportivo Toluca su institución. Ustedes ya son parte del Deportivo Toluca. A nombre del Deportivo Toluca Fútbol Club, les queremos dar la bienvenida a la red oficial de escuelas, donde de manera organizada estarán participando con nosotros y estaremos buscando talento en favor de las filas del Deportivo Toluca. Y mucho gusto nos dará volver a reunirnos en este estadio para ver el debut de algunos de ustedes. Como muestra, aquí el reconocimiento, ya como escuela oficial de la red de escuelas Diablos Toluca, Chonacatlán. Muchas felicidades. Se siente ser como un jugador, pero nada más que un poco más chiquito. ¡A la viva, a 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 la viva! ¡A la viva, a la viva! ¡A la viva, a la viva, a la viva! ¡A la viva, a la viva, a la viva! ¡A la viva, a la viva, a la viva, a la viva! ¡A la viva, a la viva, a la viva, a la viva! Yo me llamo Atala Mayer. Soy voluntaria en la Casa Hogar Alegría desde hace 10 años. Apoyamos a las niñas a que tengan una mejor educación. Tenemos niñas desde 5 años hasta 20 años, ya muchas de ellas terminaron su carrera. y las ayudamos hasta que ellas estén listas para tener una vida independiente e integrarse a la sociedad. Muchas de ellas las queremos motivar a que sean deportistas, porque sentimos que el deporte les ayuda mucho a tener una mejor calidad de vida y a poder canalizar todas esas emociones y frustración que tuvieron de chiquitas en algo positivo. Entonces nos hicieron el favor de invitarnos a este partido. Venimos a apoyar al equipo del Toluca que gane contra el Veracruz y estamos muy contentas de estar aquí. El primero lo marcó Barrientos de un tiro libre que afortunadamente Canela no pudo rematar y se pasó, ya que Miletón Hernández no lo vio y se coló a la portería. Después un segundo tanto que fue conducto de Salinas que recorta en el área y da con todo hacia la portería y gracias a Dios entró el gol. Y lo vino a festejar aquí al banderín de Tira de Esquina, así es nuestra señal. El penal, el penal que Talavera nuevamente nos salva, que ataja maravillosamente. Y el tercero nuevamente de Salinas, sale Miletón a la garra, le queda Salinas botando y de ahí la garra así como venía y gol. Se jugaba el liderato en general, si ganaba el Toluca era líder, ya nadie lo podía bajar. Y gracias a Dios se dieron los resultados y el Toluca es líder. Y además nueve victorias consecutivas de nuestro equipo y esperemos que sean muchas más. Después del partido vimos la salida de los jugadores, pedimos fotos y autógrafos. Lo que yo soñaba hoy se pudo cumplir gracias a mi hermano porque en primera conocimos a los jugadores más cerca y después pudimos pisar el terreno de juego donde ellos juegan y sudan la camiseta. Nos pasaron al terreno de juego a dar unos pases, unos toques y a tirar un penal que fue lo más emocionante para mí. El recuerdo va a ser para toda la vida, pase lo que pase, él siempre va a recordar esto. Yo me quedo con tal vez otras ganas de volver a vivir esto, pero solo se vive una vez y cuando se puede, se puede al máximo. No te imaginas lo que estoy sintiendo yo, mucha emoción, una experiencia que jamás se me olvidará y gracias a mi hermano esto. Con los diablos hasta el infierno. Si tú quieres ser un Diablo Fan, escríbenos y cuéntanos tu historia a diablofan.tolucafc.com Hola, ¿qué tal amigos de Diablo Rojos TD? El día de hoy estamos de fiesta y no solamente eso, estamos muy emocionados esperando a que arranque el partido de Toluca contra Veracruz. ¿Y por qué estamos de fiesta? Porque el día de hoy tenemos a unos invitados especiales, que son los niños, ¿sabes? Así es, el día de hoy vamos a romper un récord, vamos a ganar nueve partidos al hilo. Y hoy vamos a demostrar por qué somos el número oro en la Liga MX. Esto es el color de las diabluras de Pat Carrillo y ADE. ¡Vamos diablos! Lleve sus banderas, lleve sus banderas a 70-70, oigan el Diablo, oigan el Diablo 2-0-2-0. ¡Eh! ¡Diablos! 3-0. 3-1. Amigos, estamos en el estadio de Guadalajara, digo, en el estadio de Nemesio. Como que se perdió, ¿no jefe? No, venimos a follar Toluca. Que se vea, que se vea la furia roja. Es emocionante, es muy emocionante. ¡Toluca! 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 Ser niño Diablo es... Emocionante y divertido. Mucho orgullo porque Toluca es muy triunfado. Ajá. Y muy grande. ¿Qué es para ti ser una niña Diablo? Algo muy bonito. ¿Cómo? Ser niño Diablo es... ¿Cómo? Ser niño Diablo... Que le vaya a Toluca, ¿no? Para siempre. Un saludo. Gracias. Y abuelito. ¿Cuánto vamos a ganar hoy, jefa? Uno cero de menos, pero bien. ¿Cuánto queda hoy Los Diablos? Con unos tres. Unos tres. Eso es todo. ¿Tres cero? Sí. Tenemos aquí un diablo enojado. ¿Qué pasa? No me pusiste mi torta y ya se me tofó una torta. Ahorita te lo... Ahorita te lo... Mandé no me la puso. ¿Cómo ves? Me he desayunado. ¿Qué es para ustedes ser un niño Diablo? Es orgullo y, pues, pasión. Orgullo y pasión. Dice que está tan emocionado que se ha quedado sin palabras. ¿Cómo no? ¿Qué opina de este comunicado donde si no mete el tiburón tres goles, desciende? Es choro, es choro. Ya nos salvamos, ya nos salvamos y estamos otros dos años en liga primera otra vez. Hubo un cambio en la liga. Si Veracruz hoy no mete tres goles, desciende. ¿Qué opinas de esto? No, no. ¿Por qué tan rápido? No sé asustarte. Te ando buscando, ¿por qué no llegaste a la casa? Ahora sí todos somos coluncos. No, 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 él es el número uno. Ahora sí todos somos coluncos, ahora todos quisieron. Te dejo disfrutar del partido, bienvenido a tu casa. Gracias, señor con la perra roda. ¡Esa chica! Un saludo a mi papá y a toda mi familia. Cuando vengo aquí a un partido, me siento con mucha alegría a ver a jugar a mi equipo favorito. ¿Cómo está familia de Veracruz? ¿Qué hacen aquí? ¿No sienten que están perdidos? ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos todos perdidos, no? Venimos a ganar. El partido está emocionante, está muy bueno. Amigas, buenos días. No hay como compartir el fútbol con el amor de mi vida. ¿Sí, verdad? Que es usted. ¡Bien! Vamos con todo, vamos a ser campeones de este torneo. Lo va a cobrar el tiro, tiro y gol. Gol, gol, gol de Toluca. Se ve muy pensativo, amigo. Me pasó, porque viendo al Toluca ganar, ¿no? ¿Es pasión? ¿Es? Genial. El Niño Diablo es de versión mucha. ¡Loca yo! ¡Loca yo! ¡Sí! ¿Qué para dónde, talamero? Agárrenme. Amigos de las Diabloras de Ares y Pati, con esta postal atrás, con la perra brava. ¡Hoy ganamos! Por supuesto que sí, Ares. Estamos más que orgullosos y más que contentos, porque no solamente quedamos 1-0, 2-0, no. Quedamos 3-0, Ares. Rompimos un récord. Es la primera vez que el Toluca gana nueve veces consecutiva. Estamos al tope de la liguilla. Y a quien nos pongan pati, le vamos a ganar. El Toluca, este campeonato se merece la copa. Efectivamente, porque esta liga, el Toluca es campeón. En un momento estaremos de regreso en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. ¡Gracias! 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 Estás comenzando. Estás comenzando. Estás comenzando. Estás comenzando. Estás comenzando. Estás comenzando. Siempre el torneo en curso fue mejor que el anterior. Ojalá lo podamos plasmar en la liguilla. Porque en ese inicio titubeante, que para mí, para el cuerpo técnico, el cuerpo médico, era algo natural por las incrustaciones del equipo, por cómo estaban algunas cosas. Estás, iba a ser normal, iba a ser natural. Después, a priori, se iban a corregir ciertas cosas o se iban a apuntalar otras. Y eso le dio cierta solidez al equipo. Oye, 11 triunfos, 3 empates, 3 derrotas. Tu equipo, el segundo menos goleado de la competencia, abajo de Tijuana con 12, Toluca tuvo 13. Buenos números, Hernán, pero también decir que las derrotas llegaron a temprana edad de la competencia y después prácticamente fue un paso perfecto. Sí, sí, siempre las derrotas dejan más que las victorias. Parece una tontería lo que digo, pero no lo es. Si vos sos analítico, si tenés un buen análisis de lo que ves, de lo que haces, las derrotas te dejan mucho más que las victorias. Las victorias a veces disfrazan ciertas cosas, o las tapan, o ya las dejas de atender porque vas bien. Acá nunca se perdió eso. Y cuando nos tocó alguna derrota, la de la final, por ejemplo, contra Necaxa, que fue muy dolorosa porque, aparte, fue en una final. Entonces, el equipo se sobrepuso enseguida porque atendemos los mismos puntos todos los días. Y ese es el convencimiento que tiene el equipo. La idea de seguir mejorando, de seguir trabajando, de agregar algo paulatinamente. En el fútbol es muy fácil ver, criticar y corregir rápido, pero no existe eso. Tenés que sentar bases, tenés que crear diálogos entre los jugadores. Ellos tienen que estar convencidos. Y eso conlleva un tiempo. No hay hábito que se incorpore de forma rápida, de forma automática. Oye, decíamos que era el equipo Toluca de los que en el 2017 sumó, de los equipos que más sumaron puntos. Hoy, si el Toluca hubieran sido los torneos largos sin liguilla, sería campeón. Sí, hubiera peleado el título con Monterrey, con Tigres, con América. Equipos que tienen otro tipo de poderío en lo futbolístico. Ellos contratan otro tipo de jugadores. Nosotros hemos tenido buenas incorporaciones y hemos sabido llevarlas, atender sus necesidades, que atiendan las necesidades del equipo. Le dimos buena interpretación a lo que veíamos. Y ellos terminan por hacer las cosas bien. Entonces, ha habido una mancomunión. Yo siempre digo que en el fútbol tenés varias formas de ganar. Pero también hay varias formas de perder. Entonces, vos podés ganar con individualidades, con un potencial diferente. Que hoy no lo tiene el Toluca, ese potencial individual. Pero tiene un gran potencial como equipo. Entonces, compensa. Y eso es lo que han hecho muy bien los muchachos. Oye, el torneo regular, ¿cuál fue el partido que se te complicó más? A la larga también habría que decirlo, ¿no? No hubo una goleada en contra o un partido que se, como dicen, que se haya salido al accidente, ¿no? O sea, que haya tenido un accidente. Mira, nos pasó contra León. Porque contra León creamos muy buenas situaciones de gol. Incluso tuvimos muy buen fútbol. Y ellos, en dos oportunidades que encontraron y corrieron con eco de suerte también. Termina un partido donde el ánimo decae. Porque vos haces bien las cosas, pero perdés el partido. Entonces, obviamente, lo que usted decía, ¿no? Hay que mostrar qué fue lo que se hizo mal, qué fue lo que... O qué es lo que se puede corregir. No lo que se hace mal, ¿no? No trabajamos sobre el error acá, sino sobre lo que podemos mejorar. Y lo bueno se mejora, lo malo se mejora. Y el equipo eso lo entiende, lo ve bien. No lo toma como una crítica. Son situaciones de juego, ¿no? Uno puede entender cómo juega el rival, cómo es Mauricio Garduño para atacarme. Siempre se va para la derecha, siempre se va para la derecha. Pero llega un momento que la lucidez no está al 100. Las capacidades del otro va a hacer que se vaya hacia la derecha también. Entonces, muchas veces es difícil evitar todo eso. Y el equipo lo ha asumido. Ha trabajado muy bien ese rol emocional. Donde tenés una derrota como esa, que nos dolió mucho, como la de Mecaxa. Y es difícil levantar, es difícil recuperar. Y lo ha hecho bien. También tenés esa seguidilla de victoria donde te ponen con un récord y demás. Y también hay que aguantar eso. Y saber independizar. Esas victorias no fueron de uno o dos jugadores. Fueron de todo. Fue de un trabajo en equipo. Entonces, todas estas cosas se fueron asimilando y hoy el equipo está más fuerte. Eso no quiere decir, ni te da la garantía de que vas a jugar la final y la vas a ganar. Pero que hoy el equipo está fuerte, que va a pelear y que quiere el título. Te da confianza que aún en las derrotas, en las tres que tuvo el equipo en el torneo de clausura 2018, Toluca se vio mejor o podía haber ganado incluso ese encuentro con León. Lo dijiste tú muy bien, 3-1. Con Puebla 2-0 se perdió. Pero por decisiones a lo mejor arbitrales que nosotros vemos por ahí. No voy a meter a los árbitros, pero sí somos un equipo que no les caemos bien, protestamos mucho tal vez, no sé. Ya he hablado con los árbitros, le dije que cambiamos nosotros para mejorar esta situación. Va a ser bueno el arbitraje, no vamos a reparar ahí. Las derrotas, a Puebla le creamos 14 situaciones. Exactamente, es lo que te iba a decir. Pero bueno, es así, el fútbol tiene esa impronta. De repente, el que jugó mejor no pudo ganar. El Real Madrid perdió en su casa, pasó por un penal que le cobran en los últimos dos minutos. Hay cosas que son intangibles, que no se pueden manejar, que no las podés escribir antes. Aparecen. Eso es lo lindo del fútbol. Que si fuera todo leído, todo escrito, sería demasiado fácil. El fútbol no lo es. Entonces, ni le podemos echar la culpa a los árbitros. Ni cuando perdemos, así como fue con Puebla, como fue con León. Hago hincapié en nuestra incapacidad. Nuestra incapacidad como cuerpo técnico de no poder desarrollar algo más para que los chicos trabajen mejor, definan mejor, defiendan mejor, resuelvan mejor la situación que se les presenta. No busco un culpable directo. Asumo mi culpa y trabajo sobre eso. Entonces, eso es lo que acomoda. Eso es lo que le da a los chicos más tranquilidad para trabajar. Entonces, las derrotas son derrotas y el culpable es el técnico. Las victorias son victorias y eso es por lo que hace el equipo dentro de la cancha. Normalmente es así. ¿Cuál fue el partido que más te gustó de estas 17 fechas? En realidad, no me puedo quedar con uno, pero me gustó el de Tigres, porque veníamos, íbamos a jugar contra un rival complejo, en el medio campo cambió sustancial, los chicos que son de cantera y normalmente no venían jugando, Juan venía entrando y Jorge Sartiaguin, que bueno, sí entrena, pero lo habíamos utilizado muy poco en Copa nada más. Y lo hicieron muy bien contra Tigres. A mí me gustó ese partido porque se tuvo mucha personalidad contra un rival que es muy complejo, muy difícil, tiene otra impronta, tiene otros jugadores. Son jugadores que determinan el curso de un partido a través de lo que ellos pueden hacer, de lo que ellos ven adentro de la cancha. También vienen con un buen proceso y son jugadores de otro calibre, si vos lo medís con los chicos de acá. Pero, aunque fue en nuestra cancha, el equipo se plantó, jugó muy bien. Fue un partido muy apretado, un partido muy táctico dentro del campo, donde había que resolver situaciones que de acá por ahí no las podés resolver. o sea, las trabajas en la semana y ese día funcionaron. Entonces, me gustó, me gustó ese partido. Hay otros que también se jugó muy bien, se cerró en casa contra el Veracruz de buena manera por el resultado, pero me gustó la cabeza del equipo ese partido contra ti. ¿Y el que menos te agradó? El último no me gustó, nada. Pero bueno, traía una carga encima distinta. Por ahí el de León, el de León. Fue un partido que lo estábamos jugando bien y nos ganó la distracción. Nos ganó la que viene, la que viene, la que viene. Entonces, eso no te lo podés permitir. Creo que ese fue el que más me disgustó. Contra Puebla fue accidental. Porque a Puebla se lo dominó y era un equipo difícil, ¿no? En su cancha, muy difícil. Venía de tener una seguidilla de partidos ganando, de haber sorprendido. Pero nosotros lo dominamos, jugamos bien, le creamos muchas situaciones de gol. El peor para mí fue el de León. Oye, bueno, pues ya nada más para terminar. ¿Qué mensaje le das a la afición para esta liguilla? ¿Qué puede esperar la afición de Toluca? Hay una comunión importante también con la afición. La mesa está puesta, puedo decir. Se ha logrado empatar ese deseo, esas ganas y agradecerle a la afición ese apoyo, el cariño que le dan a los chicos. Porque parece que no, pero la buena vibra juega. El apoyo es importante. Que los chicos se sientan arropados en una situación compleja supera cualquier cosa eso, o ayuda a superar cualquier cosa. Porque en las buenas estamos todos. Y en las malas solo están los diablos de hueso colorado. Así que, muchas gracias. Eso fue todo por hoy en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Todo lo que quieran saber de nuestro equipo en tolucafc.com y en nuestras redes sociales la próxima semana. Continuaremos revisando lo que corresponde ahora a la liguilla de la Copa y de la Liga MX. Recuerden que somos diablos, somos rojos y somos ganadores. Diablos, 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 diablos. Toluca FC agradece a Chevrolet, find new roads. Corona, la pasión manda. Toluca Banamex, la tarjeta de los diablos rojos. Under Armour, protege esta casa. Coca-Cola, destapa la felicidad. Aeroméxico, vamos por el mundo. Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los diablos rojos de Toluca.